16, 30, 7 Una combinación de las caprichosas pero seguro que alguno de ustedes ha marcado esos números de su proyecto y si no ha sido así, prepárenlo los nuevos para comprobar si tienen más fortuna con este sorteo millonario hay en juego 15 millones de euros que enseguida podría parar su bolsillo señores, conectamos con París y ahora volvemos a este sorteo Hoy es viernes y ya está aquí Euro Millones Hoy 22 de Julio el gran sorteo europeo trae un premio de 15 millones de euros para un único atentante gracias a Alfonso Larantizado de este sorteo Primera bola Número 4 Segunda bola Número 50 Tercera bola Número 15 Cuarta bola Número 49 Quinta bola Número 23 A continuación saldrán las bolas correspondientes a los dos números estrella Recuerden, dos números del 1 al 11 Primer número estrella Número 2 Segundo número estrella Número 6 Esta es la combinación ganadora de hoy Números 4 15 23 49 50 Números estrella 2 y 6 Mucha suerte y hasta el próximo martes Bueno, ¿qué tal? ¿Los números coinciden con los suyos? Sí, todos 3 4 Qué suerte Yo no lo he comprobado aún Pero por si acaso voy a seguir tentando a la fortuna con los sorteos del fin de semana Lo repasamos Mañana sábado hay un nuevo sorteo de Lotería Nacional Los lobos viajan a Segovia La gran cabeza que le forzó para repartir 42 millones de euros en euros Este sorteo que se celebrará desde la Real Fábrica de Vigilio tiene un premio especial al décimo de 3 millones de euros Además de un primer premio de 600.000 euros a la serie y un segundo premio de 190.000 euros a la serie También habrá sorteo de la Primitiva Tras el escrutelio del sorteo de anoche felicitamos al único ganador de primera categoría Se dio el boleto en Colina de la Frontera, Cádiz y va a cobrar un premio de más de 2 millones y medio de euros Y mañana se pone un poco contrajo la parte proporcional de la recaudación que siempre es más grande Además, recuerden que el sábado tienen hasta alcance los premios de la apuesta hípica Ya saben que pueden validar sus apuestas tanto para la Quinduple Plus como para la Loto Tour hasta las 9 de la noche Y ya el domingo tenemos el grupo de la Primitiva que aguanta un peso de 28.600.000 euros Un peso pesado que nos puede hacer volar ligeros como una clima de ganamos en la zona Muchos premios, muchos sueños, muchas oportunidades con los juegos de loterías del Estado Todas al alcance de nuestra mano y de nuestro bolsillo ¿Qué nos sueña en transformar, por ejemplo, el euro de una apuesta de la Primitiva en los millones de premios? Seguro que algún día se hace verlas Bueno, mañana les acompañará Fernando Rodríguez desde la Granja de San Miguel de Fonsa con la Lotería Nacional Y también estará con ustedes el domingo con el sorteo del gorro de la Primitiva Por mi parte es todo Señores, disfruten muchísimo de este fin de semana Y como siempre les deseo que los jueves se acompañen Buenas noches Volvemos en un minuto y medio Un barcelón Debería ser un golpe perfecto Una operación dada Pero se acudió a todo el país Está bien, sí Para que no sabemos Mi cerebro tenía de oro Nos hablamos de la forma Revela por primera vez los secretos del asalto al Banco Central A continuación Jara y Sedal Tu problema de café y pesca de televisión española Ahora también en el kiosco Con la revista Jara y Sedal Y además en las últimas noticias de la temporada Y los mejores relatos y artículos de opinión Jara y Sedal Más de café y pesca de televisión Y ya no tu kiosco No estudié la universidad Pero he tenido la gran suerte De tener muchos amigos que me han sabido